Ah, por ese amor que me jodió, por aquel adiós, donde tú y yo ya no funcionó, yeah La brima en sí, ya wey, la 473 Music, carnal, ya te la sabes, yeah Y cayó la noche, dice que está rota después de las doce La luna la esconde, y cayó la noche, dice que está rota después de las doce Y ya no responde Hoy escribo una canción, pensando en ese amor que mi mente dañó Por amarte tanto tengo roto el corazón, los demás siempre tenían razón Por darte lo mejor, mi estabilidad emocional nunca mejoró Tu recuerdo me dolió, viajando en carretera y sin dolor Buscando mi alma porque él se la llevó, porque él se la llevó Tus acciones me mintieron, tus besos me mataron, tus caricias me envolvieron Y el cuento más largo de esta historia no tiene dueño ¿A dónde se llevó el viento lo que sentía? Por este amor sin sentimiento le sonreiría la vida Pero ya me dejó muerto, después de tiempo quise viajar entre tu cuerpo Pero solo me fumaba tu recuerdo Y cayó la noche, dice que está rota después de las doce La luna la esconde Y cayó la noche, dice que está rota después de las doce Y ya no responde Besándote lento, muy lento Descubrí que tu cariño hacia mí no era el momento Me demostraba sentimientos que no sentía Si yo tan fría en mi noche te desvelo Te siento lejos, quisiera tenerte cerca pa' decirte lo que siento Y cayó la noche, dice que está rota después de las doce La luna la esconde Y cayó la noche, dice que está rota después de las doce Y ya no responde 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 Y ya no responde